El paro portuario comienza a preocupar a los inversionistas extranjeros. El gigante minero Mitsui reconoció que la huelga ya se extiende, que se extiende por 13 días, afecta la imagen de Chile en el exterior. El paro portuario no ceja. Ahora centenares de operarios ocuparon las calles de Valparaíso. La protesta se realiza el día después de que los principales dirigentes acordaran en San Antonio continuar la huelga en 12 terminales claves del país. No quiere sentarse a conversar con los trabajadores, que sean los trabajadores movilizados. Porque estamos cansados, ¿cierto?, de que el gobierno elemente a los trabajadores. El gobierno insiste en que no habrá mesa de negociación mientras el paro continúe. Lo que sería una torpeza por parte del gobierno, puesto que se están perdiendo más de 20, casi los cerca de 30 millones de dólares semanales. Por 24 millones de dólares, que se soluciona todo, no guarda relación, ¿verdad? La paralización portuaria comenzó a golpear la imagen comercial de Chile en el exterior. Lo dejó claro el máximo representante de la gigante minera Mitsui en nuestro país. Como inversiones extranjeras estamos preocupados. Chile tenía imagen muchos años, que es un país muy estable. Estamos preocupados porque esa imagen está un poco empezando a cambiar. Situación que preocupa de sobremanera a los grandes empresarios que este jueves realizaron una visita protocolar al nuevo presidente de la Corte Suprema. Está bien protestar, está bien ejercer los derechos, para eso están estos tribunales de justicia, si usted cree que sus derechos han sido conculcados. Hoy día hay productos de exportación que se han tenido que ir por otras vías, me refiero a la aérea y no a la marítima, y eso significa mayores costos por concepto de flete. Por lo tanto, el daño ya está producido. Mientras tanto, unas 40 personas protestaron frente a las oficinas de la empresa portuaria Ultramar en Las Condes, en apoyo a los trabajadores movilizados. Hasta ahora, no hay acercamiento entre el gobierno, los trabajadores y las empresas para resolver el conflicto.